Y seguimos con este especial de Punto Cero, la mesa se renueva, se renueva la sangre y veo que caras nuevas, caras conocidas, así que podríamos empezar por presentarnos a algunas personas que en realidad son viejas conocidas, pero me gustaría... Ojo con lo de vieja. Estaba por marcar lo mismo, pero ¿qué pasó? No pasa nada, somos todos viejos acá, así que no pasa nada. Somos a las más viejas. Entonces, me gustaría que se presente acá justamente la nueva integrante de la mesa, porque ya acá pasó el señor Gustavo Coronel, acá el señor Maxi, que ganó un premio. Los dos ganan un premio, en realidad. Si quieren me pueden regalar un premio a mí también, yo no me quejo. Así que nos faltaría acá... Bueno, gracias, mirá, ya está. Premio a la mejor conducción. Bueno, no nos deviemos del tema. Tenemos una nueva integrante de la mesa, la señora Luciana, señorita Luciana. Sí, ya fue vieja y señora, ya tiene dos strikes. Sí, por supuesto. Pero todavía tenemos más strikes, no pasa nada. 40. Y lo puedo hacer en dos minutos, así que no te preocupes. Me gustaría que nos cuentes un poco cuándo empezaste a tener una interacción con... Iba a decir con el señor Diego González, pero iba a ser mucho. Vamos a hablar de la interacción con la radio. Hace mil, somos amigos hace mil años, y justamente por Diego... ¿Dónde está mi amiga? No sé si es algo bueno o malo, pero sí. No, es algo bueno, siempre es algo bueno. Me quiero acordar el año en que empecé en Noches Vernáculas. Él me contactó con Sabrina Martínez, que estuvo en varios programas acá en Punto Cero, y a través de Sabri me conocí con Facundo, Berna, que estaba en ese momento en Noches Vernáculas, y empecé a hacer como toda lo que es la parte de astrología y cosas espirituales y demás. Es como todo un poco ahí en Noches Vernáculas. Y después, bueno, yo no sé si estuve invitada en algún programa o no. Creo que sí, siempre me han invitado para alguna columna, una especial de Halloween, escrito notas de Halloween y todo, y después estuve en Inmorales hablando de astrología y sexo. Podemos hablar más justamente de tu expertise en ese caso. ¿En astrología o en sexo? En ambos, podemos abondar en ambos, no pasa nada. Prefiero hablar de astrología. O las astrologías del sexo. Por supuesto, te podés explayar en lo que más te interesa en este momento. Pero sí lo que podríamos decir es que sos casi una cofundadora entonces de la radio. No, tampoco para tanto. O sea, ya estaba hace un tiempito, pero bueno, estoy hace un montón, digamos, como yendo y viniendo, yendo y viniendo. Lo último, digamos, que estuve acá en la radio, creo que fue 2019, y después, bueno, vino la pandemia. Y creo que es la primera vez que vuelvo después de la pandemia. Siempre salí por Zoom. Te conocemos por Zoom, es verdad. Sí. Porque justamente... Con mis gatos, en mi casa, dando vueltas. Creo que es la mejor manera de hacer las cosas. En tu casa, con tus gatos. Es genial. Sí, es más, justamente, nosotros que hacemos Hielo para Todos, con el señor Diego González, que está operando en este momento, el señor Multitasking, justamente me acuerdo de haberte visto en Zoom un par de veces, si me quedaba después del programa de Inmorales. Pero bien, me gusta esto, porque estamos en interacción con la nueva promesa de la radio, que ganó un premio. Una de las personas que ayudó a fundar, en cierto punto. Y acá tenemos al mejor compañero, la voz de Aspen, como dijeron hace un rato también. Me encanta, me encanta esta mesa, y me gustaría que sigamos ahondando también un poco más, pero sé que todos se presentaron, pero hay gente que recién se debe estar sumando ahora a este especial. Así que también me gustaría que, más allá de que se presentaron, que digan nuevamente sus nombres y el programa al que pertenecen. Exceptuando, por supuesto, a Luciana, que ya se presentó, por supuesto. Maxi. Bueno, yo soy Maxi D. Y estoy en las mañanas con el programa sobre la línea, de 11 a 12.30. Perfecto. Yo soy Gustavo Coronel y tengo el placer profundo de ser el productor de Hielo para Todos desde hace muchos años. El hombre que no puedo dejar de acariciar, si me están viendo en este momento. Y a mí no me molesta. Exactamente. Lo que me gustaría saber es, porque tengo entendido que vamos a jugar a algunos juegos. ¿Juguemos? ¿Sí? ¿Cómo que no? ¿Luz, estás? Sí, sí, estoy. Bueno, ya hablamos de la cancelación. En realidad nosotros no. Pero se habló de la cancelación. Ahora tenemos que elegir uno de los programas, justamente, que tenemos en este momento en el graph. No sé si vamos a llegar a un acuerdo. A mí me gustaría ir por el 2, pero no sé qué es lo que opinan ustedes. El 2 es la sommelier de libros. Bueno, sí, no hay problema. No tengo problema tampoco. Siento que impuse directamente el 2, pero no importa. Vamos a ver qué es lo que hay. Viaje al tiempo de los dibujitos. Bien. Y ahí vamos. Teníamos que ver justamente a qué se refiere con el viaje al tiempo de los dibujitos. Nosotros somos dibujitos que viajan en el tiempo. Estamos hablando de los dibujitos que veíamos cuando éramos chicos. Habría que ahondar un poco más. Y también creo que todos estamos más o menos dentro de la misma franja. Pero vamos a empezar justamente acá con el señor productor de hielo para todos. Si tenemos que ir al tiempo de mis dibujitos, primero que nada, que yo disfrutaba un montón porque era una especie de recreo que tenía en mi vida. O sea, yo llegaba a mi casa luego del día del colegio y tenía un cierto tiempo, por ahí era una hora o dos horas, pero luego de que había cumplido con todas las tareas del colegio. Y los fines de semana, que me acuerdo que estaba la llamada a la hora de los pibes, a la mañana, y si no tenía entrenamiento del deporte que yo practicaba en ese momento, podía ver dos o tres horas de esos cartoons de Hanna-Barbera, de todas las aventuras. También a ver los pitufos. Las aventuras de los pitufos me encantaban. Si tenés que elegir uno, ¿por cuál te ingrinarías? ¿Por cuál irías en ese caso? Me gustaba mucho Mask. Me encantaba ver los trajes de cada uno de los personajes, tanto los buenos como los malos, como sus vehículos y cómo se transformaban. Los Transformers, creo que es un clásico tradicional, los arcohólicos galácticos. Y después había otros como Mada Sincher y sus diferentes actualizaciones de él, pero sí, los pitufos, los osos montañeros. Los osos montañeros. Hanna-Barbera otra vez. Y después sí, Drupi, Tommy Sherry, La Pantera Rosa. El show de La Pantera Rosa era esperarlo y moverte media hora con ese tema grande que tenía cuando empezabas, y con ese auto raro, rosado, que entraban y salían. Esa mezcla justamente de la realidad y los dibujos animados. Yo era tan fan de La Pantera Rosa que a los veintipicos tenía unas calzas de color rosa chicle, un saco de color rosa chicle, zapatillas rosa chicle, y me iba por la calle y me cantaban la canción de La Pantera Rosa, pero ya tenía veinte. Teníste una pantera de rosa también. No el de Henry Manchini. Tú el pelo rosa. Está bien. No hablamos del tema de Henry Manchini, sino el otro, el movido. No, a mí era el más conocido. Tanán, tanán, tanán. Ese es el de Henry Manchini. Me gustaría ver cómo. Me gustaría en este momento ver el monitor, pero tengo que prestarle atención a la mesa, para poder ver un poco mejor lo que están viendo en Twitch en este momento. Porque cómo se movía acá el productor, nos está haciendo escuela justamente. Pero me gustaría también saber un poco la opinión del señor Maxi Javier, que otro gran ganador. Bueno, yo volví de la escuela y veía a Betty Boop y al Gato Félix, en blanco y negro, porque yo soy bastante más veterano de lo que parezco. Quiero saber, Iván. No lo hubiera dicho nunca. Yo dije, bueno, es un 70 y algo el hombre. Eso permanece. Pero no le tiré 70 años, por favor. No, no, es la categoría 70 y algo. Menos mal. Llegando a la mía. Nos estábamos llegando muy mal. Pero, de veras, Betty Boop es una de las víctimas de la cancelación, la que hicieron cancelar por su alto contenido erótico en un dibujito que estaba destinado a los niños. Entonces hubo ese intento de cancelación, espero que no haya prosperado porque era mi ídola. Y el payaso Coco, que era su partener, su sidekick. Así que ya ves, soy de esa época. Estás desbloqueando recuerdos, porque yo la verdad, ahora me suena, dijo el payaso Coco y me suena un poco. Sí, a mí no, pero bueno. Pero bueno, me estoy lleno... Igual estamos más o menos dentro de la misma franja, no me tires tampoco tan... No me tires al muere. Pero, bueno, hablamos con Luciana, que hablaste justamente de la Pantera Rosa, pero había alguna otra que... Yo era fan de Bugs Bunny. De hecho, uno de mis compositores favoritos, así como dijo Diego, que yo estudié como un poco de todo, yo soy historiadora de arte y me metí en música, soy musicóloga, y a pesar de que también es muy cancelado, porque era un antisemita asqueroso, o sea, yo separo a la artista de la obra con Wagner, yo me acuerdo del especial de Tristán Isolda y de la Valkiria del anillo de los minibilingos con Bugs Bunny. Eso era impresionante. ¡Ay, que mataron al conejo! ¡Ay, que mataron al conejo! Más como una de las grandes obras de Wagner, no todo eso. Era Fana con mi viejo, y después cuando empiezo a estudiar Historia del Arte, digo, a mí me gustaba Wagner porque veía a Bugs Bunny. Y, bueno, otra cosa que me gustaba mucho eran los Thundercats, era muy fan de los Thundercats, tenía los vasos que salían con Chitara, con Tigro, con Pantro, con todo. Y, bueno, me gustaba mucho He-Man. De hecho, en casa tengo un vaso de Shira, muy fan de Shira, y me quiero comprar a Battle Cat. Sé que está un poquito caro. Un amigo se lo compró hace poco, está caro. Pero no tanto como el Castillo de Grey. Por el poder es de Grey. Ahí está más complicado. También miraba Barbie cuando tenía ocho años, de ahora que estaba por salir la película y todo, pero miraba Barbie. Allá hay un par de fanas. Levantando la bala. Miraba un poco de todo. Pasa que lo que más me gustaba era también Tommy Jerry, Bugs Bunny. Bugs Bunny era como muy fana. No puedo creer que se ha hecho olvidado del inspector. El inspector Gallagher también. No, no, no. Morroco Topo. Con Morroco Topo. El inspector Ardilla. El inspector cruzó. Cruzó. Exactamente. Tengo la remera en este momento que está un poco baqueteada ya. Esta es mi remera de los domingos, justamente. No me la cambié. Era más personaje Dodó que el inspector. Dodó. Era un genio que robaba el programa. Todo el programa. Me parece que es el sidekick que se robaba el show. Tal cual. Y hablando de robos, dicen que ganamos por afano, porque en este momento vamos a hablar de un premio. Y ahora... Al cual pertenecemos... No sé si hay un redoblante o algún... Mirá, a ver. Aunque yo ya básicamente dije, ¿para quién es el premio? Porque el premio es para Hilo, para todos. Por mejores artísticas. Yo creo que está muy bien merecido. Claramente voy a decir eso. Y el señor Diego González tiene que decir que también está muy bien merecido. Sí, como te maneja con el dedito. No, no, no. Pero está muy bien merecido o no está muy bien merecido. Acá está. Son mi responsabilidad hace muchos años. Y justamente hablábamos de He-Man, el He-Man inagotable acá. Señores... Perdón, perdón, perdón. Acá la cuestión es lo tremendo que hace Gustavo todas las semanas, que es todas las semanas tenemos artísticas nuevas. Todas las semanas hay no menos de tres, cuatro artísticas nuevas. Eso es para mí único. Él trabaja muchísimo, Gustavo, en eso. Todo está según el contenido de cada programa, así que me parece que es más que merecido reconocimiento. La correlación, justamente, y el hecho de hacer que funcione todas las semanas. Yo me acuerdo que Gustavo es capricorniano, o sea, no esperaba menos de Capricornio. No, obviamente porque somos los mejores. Obviamente. Habitualmente es una pelea constante decir que Capricornio es lo mejor que hay, pero bueno. Obvio. Otro dibujito. Yo ya no soy de esa época, pero ¿alguien miraba a Los Caballeros del Zodíaco? Sí, ¿cómo que no? ¿Por qué no? Yo. Sí, obviamente Los Caballeros del Zodíaco. Vi Los Caballeros del Zodíaco, vi los canvas, vi todas las películas. Estoy esperando ahora el live action. Todo. La banda de sonido, la banda de sonido de Los Caballeros del Zodíaco. Muy buena. Sí. Sol de Dream. Sol de Dream. Pegá su fantasy. Pegá su fantasy, sí, ni hablar. Me encantó, sí. La canción de yoga, la muerte de yoga. Sí, no. Sí, las falsas muertes de todo, básicamente, pero no importa. Lo importante es que todos sobrevivían. Somos todos nerd. Lo importante es que todos sobrevivían, básicamente. Sí, sí, sí. Todos renacían. De repente renacían un poquito más brillantes. Vos decís, ¿se puede hacer eso, por favor? Lo que pasa es que habían perdido tantos litros de sangre que entonces por eso por ahí brillaban tanto. Entonces ahí es donde se notaba. Pero la verdad que es una serie que me encantó. Me gustaba más que Dragon Ball incluso. Que Dragon Ball fue anterior. Dragon Ball lo vi. Del señor Osamu Tezuka, si no me acuerdo. Exacto. Mala película que hicieron hace unos cinco años, algo así fue. Que también hicieron. Hicieron algo como dibujo. Pero no me acuerdo que hicieron. Como dibujo era muy bueno. No era malo. Y el juego que hicieron para Game Boy Advance era un golazo también. Ahí está. El especialista gamer. No, pero... No me voy a meter en lo que dice él. Un juegazo mal. Y después tienen que tener sus dibujitos odiados. Esos que no verían. Que odiaban y pasaban de largo. O no los tenían. Uh, a ver. Estoy pensando si... Yo al lagarto Juancho le había jurado destriparle y quedarme con su piel. No. No porque la dejara abarada también. No, no. Todo lo que hacía ella. Querías un bolso de cocodrilo. Eso es lo que pasa. No lo odiabas. En realidad era una excusa. Lagarto Juancho. Ese y la tortuga de Artagnan. No. La tortuga de Artagnan. No, no seas así. No te pongas en ese papel, por favor. Basada en un gran libro. Sopa de tortugas. Muchame. Muy libre la versión. Pero ni de Lagarto Juancho ni la tortuga de Artagnan. Y menos su sidekick Dondon o Tonton o lo que fuere. Tonton. Tonton. Para, y... Estaba Tiro Loco Macro. Ahora que ya... Ese estaba ahí también. Pero eran los odiables en la lista. Ese símil zorro me encantaba. Además peleaba justamente su modo de batallar era con la música. Con esa guitarra que usaba. Amarilla. Más o menos. Igual vos nombraste a los Transformers. Bueno, yo soy fanático básicamente de los Transformers. No voy a decir nada al respecto. Después estaban, había otros. Los Gobots. Los Gobots. Que eran la versión subdesarrollo. Claro, sí. Que en realidad no eran robots. Eran personas que estaban así como metidos en unos trajes, pero no lo blanqueaban del todo. Sí, porque además la parte artística de la cara, del rostro, era muy humana. No humanoide, pero sí con un cuerpo de robot. Sí, es una cosa medio caro. Que ahora están medio caritos los juguetes también. Todo eso debe ser carísimo. Igual vamos a averiguar bien para Luciana el tema del Battle Cat. ¿Solo Battle Cat o con He-Man encima? No, quiero a Battle Cat. Igual también. Y no sé por qué, pero quiero a She-Ra. Tenés que ver el tamaño. Pero no, ¿era un unicornio lo que mostaba She-Ra? No, no, no. ¿Pegaso era? No, era un Pegaso. Era un Pegaso con un cuerno. Sí, era una cosa, un híbrido. Habrá una cruzante Pegaso y Unicornio. Buenísimo. Toda la mitología en el medio. En realidad yo, más que de She-Ra, más que tener un juguete, quiero hacer un cosplay. Tengo una amiga que hace cosplay y que me va a enseñar a coser y quiero hacer un cosplay de She-Ra. Bueno, genial. Nunca es tarde. No, obviamente. Después mostramos las imágenes. Por supuesto. Quiero hacer uno de She-Ra y uno de Raven de DC. Así que vamos a ver. ¿Y Raven de DC? Sí. Caramba, qué personaje se lo guarda. Y bueno, yo soy bruja, así que Raven... Sí, conflictuado. Entre el amor en un hombre y con su padre Trigon. Trigon, bastante diabólica. Que quiere conquistar el mundo de los humanos. Caramba. Es Capricornia, obvio. Otra vez. Capricornia, traigo. Bueno, Pinky Cerebro. Yo también miraba Pinky Cerebro. Otra vez. Los Animaniacs. Sí, sí. También los miraba. Animaniacs era todo lo que estaba bien. Que hubo un reboot. No, un reboot no. Una continuación. Una continuación. Hace relativamente poco que todavía no vi que tengo que ver. Son los temas. Los temas no se trataban. Son los Animaniacs. Animaniacs. Sí. Y estábamos locos. No, no. Y... Pinky Cerebro, el tema de Pinky Cerebro es... Ah, ¿y cómo se llamaba? Mandy del Señor Bot... No. Mandy del Señor Botones, ¿era? Mandy. Estaba también Animaniacs. Brandy del Señor Bigotes o Billy Mandy. No, Billy Mandy es otra. Ah, Animaniacs. No, no, no sé. Perdón. Cuando dijiste Señor Botones dije Brandy del Señor Bigote. No, no. No, no, no. Yo vi algo que... Igual también estaba bueno, Brandy Diego. ¿Te gustaba? Animaniacs es la serie que habla de los hermanos Warner. Estaban los palomos también. Sí. En Animaniacs. No, yo si me vas a hablar del palomo, hablamos del palomo mensajero. Ah, pensé que iba a hablar del palomo de Suriaga que, no sé, ya estás jugando independiente de Racing en este momento. El palomo mensajero, que dijo, que dijo, que dijo, que dijo, tontón. Que ahí estaba Pierna de Viuna. Pierna de Viuna. Y patán. Y patán. Los autos locos. Los autos locos, sí. Basta, no. Volvemos a la misma. Basta. No, salen carísimos. Te digo que salen carísimos. Los vi ahí en el barrio de Belgrano. Hay un... El auto de Pierna de Viuna, así, más o menos, carísimo para tenerlo, para coleccionista mal. Otra cosa que vos mencionaste que es bastante cara son los de Musk. Musk, Musk... Lo que pasa es que esos no se hicieron más después de esa época. Musk, y no sé si... Es como J.A. Joe. No sé si usted lo ha hecho. Pero los centuriones. Los centuriones, Poder Supremo. Hablando de cosas caras, bueno, esos están muy caros. ¿Vos cuál de los tres eras? Ahí está. El chabón era muy langa, el del aire. Es MacLeod. Es MacLeod. Es MacLeod. Se mataron con el nombre, pero sí. No, no. No, alta serie, además. Me encantaba esa. No me acuerdo... Había una de dinosaurios también, que dinosaurios... Creo que se llamaba dinoplatívoros. Sí, los dinoplatívoros. Que también estaba... También cae, que si en el dinosaurio es el juego, también tuvo un dibujito animado. Sí, me alegro mucho de haber elegido el tema 2. Podemos seguir hablando toda la tarde, pero no sé cómo estamos de tiempo, porque la verdad que... Me parece... Cuando te hagan así, porque yo todavía, viste, cuando yo hago así... No, yo no te presto mucha atención por eso, ¿no? Bueno, yo te explico ahora. Cuando yo hago así, significa redondear, porque se está acercando el tiempo de cortar. Si yo hago así, es porque tenés que cortar. Yo pensé que estábamos empezando un nuevo sitio, que volvíamos al principio, pero bueno, está bien. Igualmente voy a... Aplico esta excusa para que Diego, que está de ese lado, aprenda. Cuando hago así, es porque estamos llegando al tiempo y hay que empezar a redondear. Si hago así, es porque hay que cortar. Quiero un alfajor de maicena. Ah, puede ser también. Por eso debe ser que sigue y sigue y sigue. Bueno, igual, ¿cómo estamos de tiempo, señor operador? Ah, mirá, te dicen que mires el celular, por favor. Sí, estoy en eso. Un poco más rápido. Estaba en eso. Estamos todas iguales. Bueno, yo lo último que les quiero contar, ya que vino a la parte de astrología acá, es que el jueves hay un eclipse. Pasamos de Aries a Tauro. Hay un eclipse que va a pasar de Aries a Tauro y que todo es lo que tengan... Signo, Ascendente, Luna en Aries, Tauro, o en signos fijos como Scorpio, como Acuario. El otro signo fijo, no. Scorpio, Corileo. Se van a ver bastante movilizados por este eclipse. Ah, bueno. Hay como mucha energía para hacer y después para el 7 de mayo muchas cosas para concluir. Y aprovechen que es como una etapa de preparación para hacer cosas. No firmen cosas porque a partir del viernes va a estar Mercurio Retrogrado. Así que, ojo con firmar cosas en Mercurio Retrogrado. ¿Qué? Pero estamos todos que están tirando hoy. No, pero Mercurio Retrogrado es el viernes. Así que hay que apurarse antes del viernes todo. Si no, puede haber problemitas. Traten de no viajar o de si hacen viajes tener mucho cuidado. Pero bueno, consejitos de astrología que les dejo por acá. Lo voy a tomar. Yo soy de Aries, justamente. ¿Nunca dijimos cuál era tu signo? Libra. Ah, mirá el equilibrio. Bien, estamos ahí como... Y yo tengo, gracias a vos, que nombrar un ganador. Epa, ¿qué pasó? Tengo un ganador de premios. A ver. Beto, tengo un ganador de premios para lo que era la categoría Mejor Equipo. Y el ganador es el programa Hielo para Todos. Integrantes, el señor Beto, Diego González, Victoria Duclos y Buet, Tofía Filippi, Brian Ozer, que me está faltando en este momento. No sé por qué no está. Pero ya va a llegar, o por lo menos desde la casa que aparezca. Y yo en la parte de la producción. Así que felicitaciones. Felicitaciones, Beto. Felicitaciones, Gustavo. Bueno, está bien. ¿Viste que dijiste que querías llevarte uno? Ahí está. Ya podés ahora. Yo me lo estoy escondiendo en este momento abajo de la remera. Pero... Ahora yo te voy a hacer una señal. Aunque es muy importante, por supuesto, este premio. Y lo agradecemos, por supuesto, porque votaron no solamente los compañeros de la radio, sino como muchas personas que nos escuchan. Así que estamos más que agradecidos. Y la verdad que es un equipo genial. Y ya vamos a redondear, porque si no me van a golpear. Mirá, me están haciendo un golpe de que me van a cortar algo por ahí. Te van a sacar con el ganchito, como los dibujitos animados. Ahí está. Vamos a cambiar de religión, dijeron. No nos vamos a despedir, vamos a decir hasta luego. Porque sigue este especial de Punto Cero. Y vamos con un poco de música, seguramente. ¿Buena música? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias.